Un saludo, mi nombre es Amparo López y soy profesora en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. En el objeto de aprendizaje de hoy hablaremos sobre las ecuaciones poco profundas como parte de los modelos bidimensionales de dispersión de contaminantes y sus implicaciones para el cálculo de la dispersión. En este caso hablaremos de cómo reconocer estas ecuaciones en el ámbito de la aplicación de las fórmulas de Navier-Stokes en el caso de los modelos bidimensionales y cuáles son las hipótesis para su aplicación y uso. En general diremos a qué nos referimos con las ecuaciones de aguas poco profundas, cuándo puede aplicarse este tipo de ecuaciones en los problemas de movimiento y dispersión y qué se resuelve al aplicarlas para finalmente concluir. Las ecuaciones de aguas poco profundas son un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el flujo en una superficie de presión conocida. ¿Por qué las necesitamos para los modelos de dispersión? Las necesitamos para los modelos de dispersión porque cuando vamos a realizar un análisis de la dispersión de los contaminantes en los medios receptores, tiene que haber una primera fase de un módulo hidrodinámico en el cual vamos a resolver unas ecuaciones que nos den los valores de las velocidades en todos los puntos del dominio del mismo. Estas velocidades tienen que ser conocidas normalmente bajo un análisis numérico porque las condiciones en las que trabajamos son reales y complejas. Eso significa que son modelos tridimensionales que tienen análisis reales en condiciones reales. ¿Qué ocurre en el caso de las ecuaciones poco profundas, de aguas poco profundas? Pues que nos vamos a encontrar con unas aguas que en su dimensión vertical son mucho menores que en sus dimensiones horizontales. Ello hace que podamos de alguna manera asimilar lo que ocurre en la vertical a una escala más o menos constante y resolver modelos bidimensionales con la consiguiente simplificación en las soluciones que ello puede conllevar. Eso implica que vamos a hacer una asunción y es que las velocidades verticales que sabemos que son logarítmicas las asumimos más o menos constantes y que las evoluciones verticales de la presión son la hidrostática partiendo de una condición de presión conocida que es la lámina libre. ¿Cuándo puede aplicarse este sistema? ¿Cuáles van a ser los condicionantes para que podamos utilizar esas hipótesis? Cuando tengamos una superficie libre, de presión atmosférica conocida. Cuando la inclinación sea muy pequeña, tal que el seno de alfa sea aproximadamente la tangente de alfa y no tengamos diversidad en esa topografía, que no tengamos una batimetría muy variada. Cuando la dimensión vertical es mucho menor que cualquier longitud horizontal y cuando la escala longitudinal sea amplia. En ese caso, ¿en qué dispersión de contaminantes estaremos hablando? Pues estaremos hablando de estuarios, estaremos hablando de deltas, estaremos hablando de ese tipo de aguas poco profundas. En ese caso, el análisis de las dimensiones verticales se separan de las horizontales y nuestro problema, que es tridimensional, turbulento, complejo, se convierte en un problema bidimensional, que siendo turbulento y complejo, se puede simplificar de alguna manera. Por lo tanto, ¿qué resolvemos? Pues resolvemos un sistema de ecuaciones que, siendo complejo, partimos de la ecuación de continuidad y de las ecuaciones de Navier-Stokes, vamos a simplificar porque le vamos a quitar una dimensión. Y no sólo por eso, sino porque el análisis de la turbulencia también se plantea que se simplifique. En lugar de atacar con las variables turbulentas, con los componentes pulsátiles de la velocidad, en cada una de sus dimensiones, lo que se plantea es reconocer el sistema a través de unas acciones turbulentas sólo en la superficie y en el fondo. ¿Eso simplifica el problema? Sí, porque estaremos hablando de sólo en esas regiones de interfaz considerar unas pseudo-tensiones tangenciales para el aire superficial y para el fondo del análisis del problema, lo cual en cierta manera sí que simplifica nuestras ecuaciones porque nos las plantea de una manera más integrada, sin considerar los problemas de análisis de turbulencia y sin proponer problemas de cierre, puesto que las expresiones para esas tensiones o pseudo-tensiones ya son conocidas. Esa forma de ecuación puede llegar a resolverse en condiciones más sencillas y conocer las velocidades en todos los puntos que nos va a favorecer el análisis de unos sistemas más simplificados con los cuales ya podremos entrar a nuestro problema de dispersión porque conoceremos las velocidades en todos los puntos del dominio. A partir de ahí, ya entraremos en las ecuaciones de transporte bidimensional, que no son las ecuaciones de aguas poco profundas porque ya son ecuaciones de transporte, las ecuaciones de aguas poco profundas sólo son hidrodinámicas, pero nos permitirán conocer, en ese caso, los problemas de transporte de una manera mucho más adecuada porque se pueden desacoplar de las ecuaciones de velocidades al ser estas ya conocidas. Como conclusión, quisiera recordaros que la resolución de las ecuaciones del movimiento del agua en los sistemas receptores es compleja y, en este caso, se propone una simplificación para los casos que puedan cumplir que la dimensión vertical es mucho más pequeña que la horizontal. En el caso del análisis de aguas poco profundas con una promediación vertical, hemos presentado las ecuaciones, hipótesis y simplificaciones que pueden darse y, con el conocimiento de todas estas velocidades, ya podríamos abordar los problemas de transporte en medios receptores reales. Esperando que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hamza.